El giro profesional de Kiko Matamoros. Según Jimmy Jiménez Arnau el adiós de Kiko Matamoros a Sálvame podría tener un motivo más que el hecho de estar agotado del formato. Kiko Matamoros se marchó de Sálvame como un huracán, dejando a muchos de sus compañeros descompuestos. Un adiós que tenía un gran motivo, estaba cansado del esfuerzo psicológico de ir al programa y que después no le merecía la pena por el embargo de Hacienda del 80% de su sueldo para saldar sus deudas. Si bien este motivo es más que suficiente para tomarse un respiro, pronto comenzaron a surgir otros posibles porqués de la marcha del colaborador. Belén Esteban y Kiko Hernández apuntaban a que su marcha se podría deber a una multimillonaria herencia que su mujer habría recibido de un familiar. Algo que el propio Matamoros se apresuró a desmentir. El último en explicar el supuesto motivo ha sido Jimmy Jiménez Arnau, amigo de Kiko. Según el periodista la razón para dejar el programa al que ha dedicado tantos años es un nuevo proyecto profesional que tiene entre manos. Se ha metido en las licencias de los taxis cucarachas, explicaba en Sálvame en referencia a Uber y Cabify. Jimmy afirmaba también que Kiko ya tiene en su poder tres de estas licencias que habría adquirido por 33 euros cada una y que podría revender por unos 55.000 euros. Un negocio redondo que dejó boquiabiertos a los colaboradores del programa, que no tardaron en preguntarse cómo era tan fácil ganar tal cantidad de dinero. Para esto hay que tener a alguien privilegiado o tener a alguien dentro, aseguraba Arnau. Un negocio en principio redondo que podría tener los días contados pues el Ayuntamiento de Madrid está estudiando publicar una norma antiespeculación por la que quien adquiera la licencia no podrá venderla o alquilarla en los dos años siguientes, evitando así que los dueños de las mismas, entre los que estaría Kiko, se beneficiaran con la reventa.